En mi casa, anoche, el esposo mío llegó y el señal mío llegó y nos vio dos vecinos allá y se metió para allá, amenazando con un poli y un pestillo a matar y me dijo que me iban a matar. Entonces, cuando el esposo mío salió, de una vez se fue, se pidió y de una hora a otra apareció la policía sin nadie llamar a ella, no sé si fue que la llamaron otra gente, pero nosotros no la llamamos. ¿Qué tú quieres realmente? Entonces, yo quiero que vamos a ver lo que hagamos con él, porque él va varias veces como amenaza. ¿Pero por qué eso es lo mío? Porque ella, si ella me la puso con el esposo mío y conmigo allá, que eso es de él, que eso es de él, que eso es de él, que eso es del esposo mío, en esa casa, en la que nosotros vivamos. ¿Es una herencia? La mamá de ella murió y le dejó a cada quien una herencia. ¿A quién tú responsabilizas si le pasa algo a tu esposo y a ti, de esta situación? Yo le echo la culpa, si me no pasa algo, yo le echo la culpa a... ¿Al cuñado? Al cuñado, porque ella murió amenazándonos, y si le pasa algo, voy a disculparle. ¿Es una herencia y por qué la reclama la casa? Porque él dice que todo es de él, todo es de él, todo es de él.